Donchik Lo de Luka Donchik ayer fue simplemente espectacular 43 puntos, 17 rebotes 13 asistencias y el game winner tiene 21 años es su segundo año en la NBA y son sus primeros playoffs que bueno es Luka Donchik que bueno es Luka Donchik esta es una de las actuaciones más impresionantes que he visto, no en los últimos años en mi vida esta es una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida, por todo lo que conlleva primer punto Luka Donchik jugó prácticamente lesionado jugó prácticamente con un tobillo en el game 3 vimos como Luka Donchik se lesionó trató de regresar al juego y no pudo seguir jugando lo tuvieron que sacar incluso hay una conversación de que si estaban haciendo bien los Mavericks envolviendo a dejar que jugara Luka Donchik yo estaba platicando con algunos amigos de si Luka Donchik debería seguir jugando esta serie de si Luka Donchik debería jugar el siguiente partido incluso un amigo llegó a decirme sabes que yo lo guardo hasta la siguiente temporada que no juegue porque es el futuro de la NBA etcétera etcétera no se sabía si iba a poder jugar no se sabía total jugó jugó con un tobillo muy lesionado se le veía incómodo y eso no fue problema para que notara 43 puntos y quisiera lo que hizo segundo punto iba perdiendo por 21 puntos iba perdiendo por 21 puntos y no contra cualquier equipo estaba jugando contra probablemente el mejor plantel de la NBA Caboy Leonard Paul George Marcus Morris Patrick Beverly Lou Williams que Patrick Beverly no jugó pero bueno se imaginan que Luka Donchik y los Mavericks se hubieran dado por vencidos en este momento la serie iría 3 a 1 ahora va 2 a 2 gracias a esta enorme actuación de Luka Donchik esto me habla de que Luka Donchik tiene liderazgo no solamente es talento no solamente es estadísticas te saca los partidos y esa es la diferencia entre yo creo un Trae Young y un Luka Donchik Luka Donchik te gana partidos no solamente son estadísticas tercer punto esto fue contra los Clippers contra Kawhi Leonard Kawhi Leonard para muchos es el mejor jugador de la NBA hoy en este momento fue contra Kawhi Leonard 43 puntos 3 asistencias 43 puntos 17 asistencias digo 3 asistencias 17 rebotes contra Kawhi Leonard y los Clippers los Clippers son el plantel más vasto de toda la NBA y también toda esta conversionalización que había de lo que le dijo Harrell de que era básicamente un niño blanco etc había mucha polémica acerca de este tema bueno que hizo el siguiente juego fue y anotó 43 puntos con el Game Winner el Game Winner es uno de los mejores Game Winners que he visto en mi vida también fue simplemente espectacular todo lo que hizo Luka Donchik y ya hablando de todo esto quiero hablar del potencial que tiene Luka Donchik para mi Luka Donchik puede llegar puede conquistar lo que sea que quiera hacer puede lograr lo que sea si me dices que Luka Donchik va a terminar siendo uno de los mejores 10 jugadores de la historia la compro si me dices que Luka Donchik va a terminar siendo uno de los 5 mejores jugadores de la historia la compro que tiene que hacer Luka Donchik mejorar su defensa y seguir jugando así y yo creo que incluso va a mejorar ya vimos que mejoró muchísimo de un año al otro no hay razón para pensar que no va a mejorar Luka Donchik tiene todo el potencial del mundo y bueno quiero saber tu opinión yo creo que Luka Donchik tiene todo el potencial del mundo actualmente es top 10 sin duda alguna hay una conversación de que es probablemente hasta top 5 en este momento en este momento hoy en la burbuja si es top 5 sin duda incluso probablemente es el mejor jugador de la burbuja entonces dime que es lo que opinas de Luka Donchik crees que lo estoy sobrevalorando crees que la gente a veces lo infravalora que es lo que piensas déjame aquí en los comentarios que es lo que opinas de Luka Donchik y tengamos una conversación lo que si no está en discusiones que tuvo una actuación simplemente fantástica nos vemos pronto bye